Realmente la inauguración del Centro Inteligente de Transferencia aquí en Benavides a través del Grupo Andreani es una noticia muy importante para todos los vecinos de Tigre. Es una de las inversiones más grandes que ha tenido Tigre en los últimos años. 700 millones de pesos invertidos que van a promover el desarrollo logístico en nuestra comunidad. Más de 5.000 trabajadores al final de este desarrollo van a estar prestando servicios acá. Y esto habla de que el municipio de Tigre con sus redes viales, con su política de seguridad ciudadana, con reglas claras para que los empresarios vengan a invertir, creó las condiciones para que estos desarrollos se realicen. Hace ya 7 años que estamos con este emprendimiento y hoy estamos viendo los frutos de un esfuerzo conjunto. Bueno, lo importante de todo esto es el hecho de poder tener la conectividad para la distribución en todo el país. Bueno, nosotros tenemos el 90% de todo nuestro tráfico, es la ruta 9 y de ahí se distribuye hacia el país. Pero estratégicamente estamos en uno de los mejores lugares ubicados. Nos posibilita también tener buenos caminos hacia los países limítrofes y hasta la emoción de encontrar cosas interesantes hacia el país, hacia la gente y sentir la satisfacción enorme de poder dar fuentes de trabajo. Alrededor de este emprendimiento se hicieron vías de acceso, se realizaron obras hidráulicas que impiden que los vecinos del lugar se inunden. Todo eso fue hecho fruto de la discusión, el debate y la posibilidad de que tengamos puntos en común con esta empresa que obviamente al instalarse en la comunidad genera un impacto en la zona y lo hicimos de la manera más amigable posible para que los vecinos de este lugar entiendan que al instalarse esta empresa es sinónimo de desarrollo, es sinónimo de crecimiento para todos los vecinos del lugar.